Esto nos muestra de alguna manera que vamos tomando conciencia de la importancia de los exámenes médicos periódicos. En este sentido, queremos agradecer a la Secretaría el aporte importantísimo de los secretarios técnicos que han trabajado fuertemente para convocar a cada una de las personas que debían hacerse los exámenes médicos periódicos y sin ese aporte hubiera sido bastante complejo llegar a los resultados que tuvimos. Insistimos en la Secretaría en la necesidad de hacerse los exámenes médicos periódicos porque es la forma que tenemos de hacer un seguimiento médico a aquellas personas que están expuestas a un agente de riesgo. Pero requiere también, de alguna manera, la colaboración de las personas, de cada uno de nosotros, de modo tal de que se puedan cumplimentar exitosamente. La cantidad de personas que vinieron fueron aproximadamente el 70% de los convocados, había 645 convocados y vinieron un poco más de 400. Con lo cual estamos conformes y vamos a abrir seguramente una instancia para aquellos que por alguna razón no pudieron venir y que se puedan hacer los exámenes periódicos que les correspondían.